Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast de Conecti Mobility Hub. Si es la primera vez que nos escuchas, contarte que somos un ecosistema de innovación en movilidad y transporte del sur de Europa, enfocado principalmente a la transformación del sector. Actualmente reunimos a más de 130 empresas asociadas, específicamente dentro de las verticales de movilidad compartida, ciudades inteligentes, movilidad eléctrica, logística inteligente, movilidad autónoma y conectada. Y hemos querido crear este espacio para dar a conocer a nuestra comunidad y qué propuestas se están desarrollando desde dentro para frenar la pandemia causada por el coronavirus o también conocido COVID-19. Hoy tenemos con nosotros a Gerard Martred. Gerard es el cofundador y CEO de Shuttle. Hola Gerard, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí a Gerard para que nos cuente un poquito en qué consiste Shuttle y cómo desde dentro han podido crear un proyecto específico para hacer frente al coronavirus. Cuéntanos Gerard, ¿cómo surge Shuttle? ¿Cuánto tiempo lleváis en el mercado? ¿En qué consiste la idea? Bien, pues Shuttle es una plataforma que da la capacidad a operadores de transporte público de ofrecer servicios de bus a demanda a través de una flota de minibuses o furgonetas. Es decir, está pensado para el transporte en áreas de densidad menor, donde la demanda está mucho más dispersa y es muy difícil para un planner de transporte poner una línea de bus fija, con lo cual transporte a demanda, flexible, compartido, es mucho más indicado. Hemos estado hablando un poquito antes de la entrevista de que, bueno, tanto Gerard como Silvia, que también está aquí en la llamada con nosotros y yo, estamos deseando salir a la calle, a dar un paseo, poder andar tranquilamente sin tener unos horarios. Y quería preguntarte, Gerard, ¿cómo ves un poco ese futuro? O sea, ¿cómo ves el futuro de las ciudades ahora mismo y cómo ves el futuro de los ciudadanos? ¿Cómo será la movilidad a partir de ahora? Yo el futuro de las ciudades lo veo igual que lo veía antes de la pandemia. Lo que pasa es que tal vez la pandemia sea un elemento que acelere este proceso. Y lo veo, sobre todo, mucho más recuperado a las personas y con un volumen de vehículos muy inferior. Es decir, es la línea que ya llevábamos recuperando espacios, sobre todo para que a las personas le demos un uso mucho más social. Y en este sentido, pues nosotros apostamos y seguimos apostando por una propuesta que ayude sobre todo a optimizar el transporte, tanto público como el transporte compartido también por parte de iniciativas privadas, de tal manera que no tengamos una dependencia tan grande al vehículo privado. Entonces, nosotros lo que creemos, lo que vemos es que en un futuro las ciudades, y lo que no son tan ciudades, tal vez también no tendrán un volumen de coches tan grande, no tendremos tantas plazas de parking ocupadas por vehículos quietos durante la mayor parte del día. Todo esto entiendo que poco a poco irá desapareciendo. Imagino que, bueno, como todo el sector de la movilidad en el que nos encontramos, que ha sido uno de los sectores más tocados por el coronavirus y también por el confinamiento, que han sido una de las medidas que a posteriori ha decretado el Gobierno, quería saber desde Sotil con qué retos habéis tenido que enfrentar en estos últimos dos meses y qué oportunidades habéis podido ver en el panorama para poder un poco torear esa situación de la mejor manera posible. Pues las oportunidades han empezado a llegar estas dos últimas semanas. Como era de prever, nos han empezado a llegar desde Italia y entendemos que esto irá creciendo en otros lugares. Ya tenemos incluso alguna solicitud en la misma línea aquí en España y creemos que esto se irá extendiendo. Lo que sucede ahora es que los operadores de transporte, los planificadores de transporte urbano y las autoridades de transporte necesitan controlar mucho mejor la llamada distancia social, con lo cual tienen que tener un control mucho mayor del factor de carga de sus vehículos y la capacidad de todo momento. Es decir, cuántas personas hay a bordo y cómo mantenemos esa distancia de manera que no llenamos el vehículo de mucha gente, porque ahí estaríamos fallando. Entonces, lo que nos piden es esto. Hemos tenido que hacer una pequeña adaptación a nuestra app sencillamente para permitir al conductor también controlar el aforo de esas personas que no disponen de la app, con lo cual es mucho más integrador. Ahora, una persona que no tenga la app de búsqueda demanda sube al bus directamente y el conductor lo único que tiene que hacer es introducir esa información en la app de una forma muy rápida. Con lo cual, en todo momento estamos informados de cuántas personas hay a bordo y aquellos que utilizan la app pueden saber si hay un vehículo a disposición o no o cuánto rato va a tardar en función de la demanda que tiene. Lo interesante es que ahora ya no solamente nos están viendo como un servicio de bus a demanda completamente flexible para áreas suburbanas, sino que ahora también nuestra aplicación funciona en líneas de bus más troncales, con lo cual, de cierto modo, la hemos adaptado para que no tenga tanto desvío, por tanto nos adaptamos a lo que es una línea más estática, más fija, pero por otro lado, las ventajas que tiene es un control total de la ocupación que tiene el vehículo. Es decir que, de cierto modo, es una oportunidad, no lo vemos de ninguna otra forma. Sí. En esta línea también, un poco, bueno, la tendencia que se espera y que es un poco de sentido común, que es poner al ciudadano y al usuario en el centro de toda la estrategia. Como bien comentas, aparece esta nueva variable en las estrategias de cada proyecto y dentro del sector también, que es la distancia social, ¿no? Que era una variable que no nos encontrábamos hasta ahora. Entonces, que es una variable que tenéis que incorporar vosotros y, bueno, y el sector en general. Entonces, teniendo esta variable como base, también, a ser de algunos estudios que afirman que muchos de los conductores que antes se desplazaban al trabajo o se desplazaban por la ciudad en transporte público, preferirían a partir de ahora un transporte en vehículo propio. No sé si estáis de acuerdo con que esto será así o cómo creéis que derivará o que mutará esa movilidad del ciudadano hacia un futuro muy próximo. Bueno, pues como bien dices, los estudios apuntan a que va a ser así. Y evidentemente, pues no es el mejor de los escenarios. Nos vamos a encontrar en que muchas personas optan por su coche privado, con lo cual vamos a ver un volumen de tráfico tal vez mayor al que teníamos antes de la pandemia. Pero también creo que habrá un cierto regreso a la bicicleta. Yo creo que habrá muchísimo más transporte en bicicleta, en micromovilidad, en patinete. Pero en todo caso siempre serían vehículos propios los que tiene cada uno. Y por tanto, en ese sentido sí puede ser positivo. Lo que veremos sin duda es un tráfico muy superior. Entonces, todos los tiempos de llegada serán repercutidos. Seguramente todas esas personas que durante estas últimas semanas han trabajado ofreciendo servicios de delivery, pues van a encontrarse que no llegan tan rápidamente. Y aquí, tal vez, empezaremos a plantearnos lo bien que estábamos en la pandemia, en según qué sentido, sobre todo en cuanto a rapidez de trayecto, y lo mal que volvemos a estar. Y ese momento puede ser un punto de inflexión para empezar a plantearnos cómo podemos optimizar esta movilidad. Y empezamos a mirar ya soluciones que ya existen. En el hub de movilidad, como sabes, somos muchos los que estamos conectados, son muchas startups que estamos conectados y que ofrecemos muchísimas soluciones de movilidad que puede llegar a ser también muy segura. Y con lo cual, nuestro esfuerzo ahora tiene que centrarse en ser una alternativa a ese coche privado y ofrecer todas las garantías que las personas que en este momento no pueden tener esa seguridad usando el transporte público, pues puedan encontrar, si aplicamos soluciones de data, soluciones de... las diversas soluciones que podamos nosotros crear, y con la rapidez que somos capaces de hacerlo, para ofrecer una alternativa a eso. Quería preguntarte en esta línea también si, además de esta adaptación que habéis hecho en vuestra aplicación, ¿tenéis en el horizonte o tenéis en paralelo otras iniciativas que estéis llevando a cabo o que tengáis un poco en el horno o cocinando de ideas que queráis un poco lanzar al mercado, un poco aprovechando que es un tiempo también para innovar, ¿no? Que yo creo que es una de las estrategias y una de las opciones que más se están viendo ahora, ¿no? No puedo operar porque mi servicio se ha visto afectado, porque mis operaciones se han visto muy perjudicadas, pues es tiempo de pensar y de innovar de qué voy a hacer ahora, ¿no? Sí, lo tenemos, y la verdad es que nos gustaría mucho hablar de ello, porque ahora nos lleva buena parte de nuestro foco y estamos muy ilusionados en ello. No podemos entrar en mucho detalle, solamente así a modo un poquito orientativo, lo que diremos es que, a ver, nuestro es un país turístico, en este momento estamos sufriendo el hecho de que no será un verano como los demás, será un verano, pues, donde el transporte internacional, pues, prácticamente no nos traerá turistas y hay un volumen muy grande de vehículos que se dedican al transporte discrecional, flotas que quedarán básicamente, pues, aparcadas. Y allí estamos repensando en maneras mucho más creativas para hacer que estos vehículos presten un servicio que además nos ofrezca ventajas a todos, ¿no? Con lo cual, vamos con esta línea, no puedo entrar en más detalle, pero, bueno, en pocos días estaremos haciendo una prueba piloto por aquí cerca de nuestra oficina y si todo avanza, pues, esperemos que sea escalable. Genial. Cuanto lo tengáis, nos avisáis. Y volvemos a hacer una llamada. Ya, por último, quería comentaros que, bueno, nosotros desde el Jado Humilidad también estamos lanzando una encuesta muy interesante a todo el sector. Es una encuesta masiva que lo que pretendemos es también tener datos, pues, de todos los actores y todas las empresas que se han visto afectadas dentro del sector por la epidemia del coronavirus. Entonces, es una encuesta muy sencilla. Son unos diez minutos rellenarla y lo que pretendemos es tener una visión completa de la complejidad que está suponiendo para el sector, la situación actual y las proyecciones que se esperan. Entonces, os animo a todos los que nos estéis escuchando a que podáis hacer la encuesta. Son, como decía, diez minutos. Y es una encuesta que, cuantos más datos tengamos, más fiables será la información. Y presentaremos el día 14 de mayo en un webinar al que, bueno, todos aquellos que respondan están invitadísimos. Y ahí daremos las conclusiones y las claves de hacia dónde irá el sector. Así que, bueno, os invito desde aquí a todo el mundo a que la rellene. Y, nada, Gerard, por mi parte dejarte el micro para que nos cuentes si tienes algo más que decirnos. El micro es todo tuyo. Muchísimas gracias por charlar este ratito con nosotros, contarnos que desde eso te los habéis adaptado a coronavirus. Y, nada, el micrófono es tuyo. Bien, pues lo único que decir, sobre todo, que es un momento de oportunidad. Y es un momento fascinante. A pesar de todo lo que está pasando, y sin duda es triste también ver cómo afecta a muchísimas familias, el aftermath, lo que pasará a partir de ahora, pues tendrá un impacto económico, que en cierto modo puede interpretarse como negativo, pero que estará lleno de oportunidad. El 2021 será un año de muchísimas novedades. Yo creo que habrá muchísimas startups nuevas, aparte de las que ya existimos, que sabremos reinventarnos, que habrán también empresas más grandes que sabrán reinventarse. Creo que es un momento de mirar hacia lo que hasta ahora no existía y, por lo tanto, hay que ser muy positivos. Y yo desde aquí animo a todo el mundo que no pierda la esperanza, al contrario. Serán años muy interesantes los que se acercan y vamos a transformar las ciudades hacia donde todos queremos que acabe convirtiéndose. Lo que soñábamos tal vez será posible mucho más pronto de lo que imaginábamos. Así es. Bueno, muchísimas gracias Gerard, estamos en contacto y nada, seguimos hablando. Muchas gracias. Gracias Bea.